General en Retiro Zapateiro critica al Comandante del Ejército y le jala las orejas. No fue el legado que dejamos. El General en Retiro Eduardo Enrique Zapateiro respondió las palabras de Luis Emilio Cardoso, Comandante del Ejército, sobre los ascensos en la institución. De acuerdo con el nuevo líder, es potestad del Gobierno Nacional ascender o no a las personas. El llamamiento a curso no obliga al ascenso del oficial o el ascenso del zoom oficial, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. También es claro para ustedes que la potestad de ascender es del Gobierno Nacional. Manifestó el Comandante del Ejército a otros uniformados en un evento. De acuerdo con Zapateiro Cardoso fue su subalterno cuando comandaba el Ejército y menciona que sus palabras no corresponden al legado que dejó en la institución. Señor General Luis Emilio Cardoso Santa María, usted fue mi subalterno y trabajó bajo mis órdenes y liderazgo como comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo y como jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército. Ese no fue el legado que le dejamos, escribió Zapateiro en su cuenta de X. El general de retiro le recomendó a Cardoso que se haga moler por los uniformados a su cargo y que sólo así dejará huella imborrable en ellos. Le recomiendo que se haga moler por sus hombres. Si usted no lo hace, no dejará una huella imborrable en los hombres y mujeres bajo su mano, escribió el ex comandante. Y le dijo que lo aprecia, pero que no puede acompañarlo en todo lo que está dejando que pase en el Ejército. También reprocha lo que está ocurriendo con las familias de los subalternos diciendo que nunca le enseñó lo que hizo. Lo aprecio, pero hoy no puedo acompañarlo en todo lo que está dejando que pasen en la fuerza. Institución amada por el pueblo colombiano. No permita que sigan cometiendo vejámenes e injusticias con familias de sus subalternos, porque eso jamás se lo enseñé, manifestó. Finalmente pide que el general Cardoso haga respetar la dignidad de quienes dieron todo por la nación a cambio de nada. Haga respetar la dignidad de quienes lo dieron todo por la nación a cambio de nada. Fuerte abrazo de hermandad para todos los hombres y mujeres bajo sus órdenes y que esperan lo mejor de usted, escribió el ex comandante en su cuenta de reyes. El general Cardoso aseguró que los cuestionamientos por los ascensos vienen de algunos oficiales que han iniciado curso para generar en la escuela de guerra y durante el curso se retiran. Eso no solamente sucede en el grado de coronel a general, sino también en los otros grados, precisamente porque cuando se les hace el estudio a esos oficiales o suboficiales, en ese momento de pronto no tienen un problema, pero durante el desarrollo del curso les aparece ese problema. Entonces el llamamiento a curso no obliga al ascenso del oficial o del suboficial, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. También es claro para ustedes que la potestad de ascenderes del Gobierno Nacional manifestó. Las afirmaciones causan polémica en torno a las denuncias por presunta ideologización en las próximas ascensos.